Ante la cuarentena que se vive en el país a raíz del coronavirus, dirigentes vecinales de los 14 distritos en la ciudad del Alto piden al gobierno la dotación de la canasta familiar destinado a las familias con mayores necesidades económicas, aspecto que fue puesto en conocimiento de la ministra de Cultura en su calidad de delegada presidencial para el Alto tras sostener una reunión de emergencia. Lo que tenemos que ver es unirnos más que nunca y ponernos la camiseta de Bolivia, eso es lo más esencial y después concientizar también esto, porque no sería doloroso que ataque esta enfermedad a una de nuestros familiares, a un ser querido y entonces para eso todos tenemos que estar unidos, tenemos que estar todos unidos y no más respetar estar en casa, estar en casa todos, estar en casa y nosotros también vamos a traer el abastecimiento que necesitan en diferentes hogares, con eso que no se preocupen, no va a subir nada, se mantiene el precio y desde mañana nosotros ya estamos haciendo un cronograma para traer ya hortalizas, papa, carne, todo lo que es necesario para el pueblo alteño.